Extraño Que desista de volverte a conquistar Si supieras como fue Que en las noches de verano haga frío Te has llevado también a la amiga Que reía siempre con mis tonterías Déjame tomar tu mano Y tocar juntos el cielo Como siempre sí Déjame oír tu murmullo de amor Déjame sentirte por fuera y por dentro Déjame sentir a los barros con mis labios Por los senderos de tu cuerpo Déjame Déjame por favor soñar despierto Amor 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 Sí, déjame, déjame volver a darle a mi triste vida de nuevo un suspiro Déjame, déjame Yo te extraño, tú lo mismo El pasado sepultemos en el abismo Ablanda tu corazón Cuando se ama no hay cabida para el rencor Déjame tomar tu mano Y tocar juntos el cielo como siempre sí Déjame, oír tu murmullo de amor Déjame sentirte por fuera y por dentro Déjame sentirte al amar con mis labios Por los senderos de tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!